Enfoque urbano es el sector que tenemos a continuación y esto viene de la mano de Schmicker Coelho, Pipoca, que lo conoce muy bien. Bueno, ¿de qué se trata en esta ocasión este enfoque? Vamos a hablar, vamos a conocer de las motocicletas. Pero, ¿en qué sentido? Bueno, cobija la capital que se mueve sobre dos ruedas, dice el título. ¿De qué se trata todo esto? Veamos a continuación, por favor. Cobija es la única capital de departamento en Bolivia que está situada en una frontera. Pero no es su situación geográfica la única razón que hace de la Perla del Acre una capital distinta a las otras ocho capitales del país. Basta una vista panorámica en el centro urbano de la ciudad para notar que el mayor porcentaje de su flota de vehículos motorizados que circulan por sus calles son vehículos de dos ruedas. Son motocicletas, lo que hace de cobija la capital de las motos. Desde el uso personal hasta el transporte público, las motocicletas representan el 90% del parque automotor legalmente registrado por el gobierno municipal de Cobija. Tenemos registrados 45.590 vehículos. De estos 45.590 vehículos, 40.791 son vehículos de dos ruedas. O sea, estamos hablando de un 87.47% que son motocicletas, vehículos de dos ruedas. Hemos sacado unos datos también de la gestión 2021, de los registros. Vehículos son de 1.878, que estamos hablando al 100%. Pero de esos 1.878, 1.819 son motocicletas registradas el año pasado. Estamos hablando de un 96%. El total de esos del año pasado que son vehículos registrados son motocicletas. Vamos, vemos que el mayor parque automotor de Cobija es motocicleta. Pese a la situación de pandemia y el receso económico que generó la emergencia sanitaria, en 2021 se internaron a la capital pandina un total de 3.255 motocicletas, de acuerdo a información oficial proporcionada por el director de la zona franca de Cobija, la institución a través de la cual deben internarse estos vehículos. En una relación aritmética, en 2021 se internaron 1.377 motocicletas por encima del número de registros formalizados en ingresos municipales. Es decir, aproximadamente el 42% de las motos internadas no realizan su registro formal del vehículo en la alcaldía y la policía. Además, un dato importante que proporciona el director de ingresos municipales es que de cada 1.000 trámites de registros iniciados en esa dirección, solo entre el 30 y 40% concluyen el trámite y los demás deciden del proceso de registro formal de su vehículo. Esta situación origina una enorme cantidad de vehículos indocumentados en la ciudad, un problema que la Dirección Departamental de Tránsito trata de corregir, pero que en la mayoría de las ocasiones termina con una saturación de sus áreas de estacionamiento y patios en sus dependencias. Tenemos alrededor de 397, casi 400 motocicletas que se encuentran en predios de la Dirección Departamental y en el Comando Departamental de Policías. Bueno, hay diferentes circunstancias. ¿Por qué estas motocicletas se encuentran en estos predios? Primero, hay una gran cantidad de motocicletas que han cometido accidentes de tránsito. Muchos accidentes han ocurrido con muertes de personas. Hay investigaciones pendientes, muchas están secuestradas bajo jurisdicción del Ministerio Público. Y bueno, muchas veces también estos temas penales o investigaciones penales tienen un tiempo en el cual el Ministerio Público tiene que requerir la devolución de los juicios. Entonces, esas motocicletas no se mueven mientras este proceso termine. Por otro lado, están las motocicletas, las infractoras. Tenemos una cantidad de aproximadamente de 2021, tenemos 53 motocicletas infractoras. Y en 2022 a la fecha tenemos una cantidad de 34. Sin olvidar que del decreto supremo por la pandemia, tenemos una cantidad de 54 motocicletas que aún se encuentran en predios del Comando Departamental. De cualquier manera, de la cantidad de motocicletas que nosotros tenemos en predios de nuestra dirección departamental, hemos hecho dos actuaciones. La primera, hemos mandado las listas completas a Diprobe. Diprobe ha hecho un análisis de todos los chasis en el subsistema y se han encontrado siete motocicletas que habían sido robadas. Y obviamente han entrado acá con diferentes infracciones y en diferentes tiempos. También se han agarrado, y todas estas listas con el número de chasis se han mandado a la aduana. La aduana se ha comprometido a hacer un análisis y obviamente tenían que traernos acá todas las listas. Y obviamente el total de 304 motocicletas, si no me equivoco, que eran hasta el año pasado que hicimos la nota a la aduana. Estoy seguro de que muchas de esas motos no tienen ningún tipo de documentación. Es así que, bueno, la norma indica que si no tienen papeles, tendría que hacerse cargo la aduana. Y ese era su propósito, de agarrar todas esas motocicletas y entregárselas a la aduana. Pero hasta la fecha no tenemos una respuesta efectiva. No sé, de repente están cerrando o están verificando sus sistemas para podernos hacer llegar esas listas y poder entregar esas motocicletas a la aduana. Porque para nosotros es un gran problema. Primero tener que cuidarlas las motos y segundo que también el daño ambiental que causa. No, porque tenemos motocicletas acá desde el 2014. Y obviamente hay muchas motocicletas que bien han entrado caminando. Después de tantos años paradas, de las horas, incrementos del tiempo y demás, ahorita ya están en calidad de chatarro. Muchas que de accidentes de tránsito han llegado y obviamente han llegado totalmente destrozadas que tenemos acá todo un cerro. Y esas motocicletas no están en paz de mate, pero de repente se puede dar algún tipo de utilidad. Pero, ¿por qué hay tantas motocicletas en Cobija? De acuerdo a información oficial brindada por el director de la zona franca de Cobija, solo en lo que va de la gestión 2022, ya se internaron 1,590 motocicletas, que en su mayoría proceden de la República China. Y que tienen un costo en el mercado muy accesible a la economía popular en la Perla del Acre. Hasta principio de 2021, aún era posible adquirir una motocicleta de fabricación china con apenas 5,500 bolivianos. Hoy, con el incremento de costos de navieras en los puertos de China, una motocicleta puede llegar a costar 7,000 bolivianos, la más económica, y hasta 10,500 bolivianos, una de mayor porte o cilindrada. Con tantas motos circulando por las calles de Cobija, también se incrementó el índice de robo de estos vehículos. Según registros oficiales de DIPROVE, en 2021 se registraron oficialmente 205 casos de robos de motocicletas. Informar que la dirección departamental de DIPROVE, el año 2021, ha atendido denuncias aperturadas de robo de vehículos, 205 vehículos, motocicletas recuperadas, tenemos 49 vehículos o motocicletas recuperadas. Entregados a su propietario, 46. Personas asestadas y aprendidas, 30. Ese es el resultado de los diferentes controles operativos que ha realizado DIPROVE durante la gestión 2021. Lo que va el primer trimestre de la presente gestión, tenemos denuncias aperturadas de robo de vehículos, 57 vehículos o motocicletas recuperadas, 29 vehículos o motocicletas recuperadas, entregadas a su propietario. Después de hacer la recuperación, tenemos 27. Personas asestadas y aprendidas, tenemos 15 personas, lo que viene a ser del primer trimestre. En la presente gestión, hemos intensificado los diferentes controles en diferentes zonas, bajo la dirección de nuestro comando general, de la Dirección Nacional de DIPROVE y, por ende, de nuestro comando departamental a través de mi coronel Edwin Pérez. Entonces, se han intensificado los diferentes controles en diferentes zonas de la ciudad y hemos tenido los resultados que anteriormente se han hecho conocer. Pero, ¿cuál será la razón para que se tenga tanta informalidad y un gran número de motocicletas indocumentadas circulando por las calles de la capital pandina? ¿Sería tal vez la burocracia en el proceso de registro? El circuito empieza con la compra, ¿no? De un contribuyente o un propietario hace la compra de un motocicleta en una casa comercial. Posteriormente, la casa comercial le entrega los documentos principales de lo que es un vehículo, que sería la póliza, la factura, el contrato de compra y venta, que son documentos personales, individuales de cada motocicleta. Posterior a eso, tiene que apersonarse a la dirección de ingresos municipales, a la unidad de vehículos, para que nosotros podamos hacerle la asignación de la placa y cobrarle el costo de inscripción correspondiente. Para eso, tiene que presentar la documentación en copia que le entrega a la casa comercial, que en este caso sería la póliza, factura, contrato de compra y venta, fotocopia de su carnet, identidad visible, todo eso dentro de un foldercito amarillo y pasa por acá, nosotros le asignamos el número de placa y se le hace el cobro de 273 bolivianos, que es el costo de inscripción. Posteriormente a eso, nosotros lo registramos dentro de nuestro sistema y se le hace la continuación, le damos los dos documentos, que serían las dos hojas de CARDEX, que con el cual puede continuar su trámite dentro de la dirección de DIPROVE y la dirección de tránsito. Un paso número dos tendría que pasarse por la dirección de recaudaciones de la policía boliviana en la dirección de tránsito. Dentro de esa dirección tienen que hacer la obtención, que es la compra de las valoradas para la inscripción de un vehículo. Dentro de eso le van a dar el número de cuenta y los costos y los montos que tiene que hacer el depósito en el Banco Unión. Uno que es el de 200 bolivianos, que es para la resolución de inscripción, y el otro que es para el informe técnico de DIPROVE, que es el de 70 bolivianos. Bueno, el depósito tiene que pasar nuevamente a la dirección de recaudaciones y hacer el intercambio del depósito con las valoradas. Una vez obtenidas las valoradas, el paso tres tendría que ser la dirección de DIPROVE para que puedan hacer el informe técnico. Llevan la misma documentación que traen a ingresos municipales, nuevamente la póliza factura, contrato y cumplimiento a su caneta de identidad, todo eso en un foldercito. Ahí en la dirección de DIPROVE van a hacer el informe técnico, van a hacer una evaluación y una inspección técnica ocular del vehículo, sacando las calcas correspondientes del motor y del chasis. Posteriormente, cuando tengan su informe técnico como paso cuatro, tendrían que ir a comprar el SOAT de seguridad, el seguro de seguridad, que es el SOAT que se adquiere en la entidad de Univida, donde se hace la cancelación de 202 bolivianos para un vehículo particular, para una motocicleta particular. Como el paso cinco, una vez obtenido tanto el registro del municipio, el informe técnico de DIPROVE y el SOAT correspondiente de Univida, pasan como uno, el paso cinco sería a la dirección de tránsito, donde la dirección de tránsito hace el registro del vehículo, haciendo una inspección previo a toda la documentación, tanto de la alcaldía, de DIPROVE y del seguro de Univida, para posteriormente registrarle y emitirle la resolución de inscripción, que es el documento con que un propietario ya es definitivamente propietario legalmente. Posteriormente a eso, la dirección de tránsito, una vez emitida la resolución de inscripción, el contribuyente tiene que pasar nuevamente ya para finalizar el trámite a nuestras oficinas de la dirección de ingresos municipales, a la unidad de vehículos, para que nosotros posterior le hagamos la impresión y le entreguemos el carnet de propiedad y la placa. Con eso ya culminaría con todo el procedimiento de emplaque y el contribuyente podría circular legalmente dentro de nuestro territorio. Como sea, la motocicleta es la opción predilecta o en su defecto la más accesible por la población habitante de Cobija, y aunque en su mayoría de manera informal, las simpáticas motos seguirán haciendo de Cobija la capital de las motocicletas.